Él era el dueño del circo de Capulina. Y ese soy yo, el nieto de Capulina. Así que esta es una entrevista que no puedes perderte. Cuando yo era niño y veía yo una película de Viruti y Capulina, ese día era un día inolvidable. ¿Quién te dice que la vida vas a convivir tantos años al lado de Don Gaspar? Sí, ¿qué hace tu socio y tu amigo? Mi jefe, ¿por qué me dice? Bienvenidos, yo soy Oliver Enayne, el nieto de Gaspar Enayne Capulina. Y hoy vamos a entrevistar a Don Pancho, el dueño del circo de Capulina. Esto era un palacio, ¿me entiendes? Un circo muy humilde. Y ahí es donde yo reconozco más que tu abuelito, siendo una gran estrella, que hizo tu voluntad de trabajar conmigo. Sí, sí, sí. Pero a los seis meses todo el circo era nuevo. Camiones, tractores, camionetas, coches. Yo nunca me había subido en un coche bueno. Ahí luego, luego, wow. Oye, y me contó él, porque en vida, pues yo conviví toda la vida con él, ¿no? Sí. Me contó que era un circo pequeño. Sí. Y que él te dijo, vamos a trabajar un tiempo y vamos a levantar. Así es. Ajá. Sí, sí, sí. Te digo que... Que crecieron y que ya después, bueno, ahora sí, vamos a... Sí, de hecho, llegué a tener las carpas grandes. Y un circo moderno. Sí. A él le gustaba mucho a Don Aspar. Sí. Que le tenía escenario. Ajá. No era pista. Sí, 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 sí. Entonces él trabajaba muy a gusto en el foro. Sí, sí, sí. Le ponía yo lucecitas. Sí, para que se pudiera llegar. Tú sabes cuál era su problema. Sí, claro. Que se pudiera llegar. Y decía, híjole Pancho, con eso me trabajo bien a gusto. Ajá, sí, sí, sí. Y le gustaba el cortinaje. Ajá. Yo no, una cortina no. Sí. Yo tenía tres cortinas. Ajá, sí. El telón. Sí. Más tres cortinas. Le cambiaba sus cortinas a Don Aspar. Sí. Y bueno, una persona, tengo mucha emoción, hermano. Discúlpame. Yo también, yo también. Discúlpame, pero no, 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 no me acaba la vida para agradecerle. Por eso siempre digo, adiós, gracias. Sí. Y ojalá Dios esté a un lado de Dios. Sí. Muy buena gente con nosotros. Sí. Muy respetuoso. Y pues, ¿pa' qué te digo? Y hoy los jóvenes, o los artistas de televisión que van a los circos, conmigo no vas. Otra cosa ya. No, no les voy a pagar los locos. Es que no saben que fui empresario, más que empresario, socio de Don Gaspar. Sí. Y era un, decir circo de Capulina es decir grande. Sí. Era decir circo de categoría. Era decir circo de primera. Sí. Wow, qué increíble. Y alguna vez, por poco tiempo, se juntaron Cepillín y Don Gaspar. Sí, es cierto. Super. No me toca, pero sí. Fue muy difícil para mí, hermano. ¿Me entiendes? El circo siempre estaba lleno. Sí, sí, sí. Y yo le dije, bueno. Si los dos son unas estrellotas. ¿Por qué? Y dijo Don Gaspar. Bueno, pues, vamos a ver quién se queda. Sí. Nomás dijo tu abuelo así. Delante de Ricardo. Para descanse también. Pues, este circo yo lo hice. Pues, tú decide, Pancho, quién se queda. Ajá. Agarró Ricardo, se levantó y se fue y dice. Ay, nos vemos, Panchito. Pues, sí. Pues, sí. Este circo yo lo hice, sí, cierto. Sí. Y entonces, pues, el circo de Capulina se llenaba donde quieran. Sí, sí, sí. O donde quieran. Hoy, hoy o ayer. Ajá. Una mañana. Sí. Donde están jugando Villar. Ah, esa es la casa de Don Gaspar. Ah. Sí. O sea, tomaron algunas, unas, algo de la película. Ah. Que yo reconocí. Sí. Porque había una casa que tenía Villar. Sí, sí, sí. No me iba a platicar. Ajá, sí. Ay, qué padre. Y su sopa favorita. Ajá. De fideo. Sí. De fideo a su sopa favorita. Y era muy sencillo para comer. Él no le gustaban las comidas así. Sí. Sí. O sea, muy sencillo. A mí unas tostaditas con frijoles reinitas. Le decía la. Sí, sí, sí. Porque cuando íbamos a los restaurantes. Ajá. Pues oye, todo el mundo salía. Los cocineros. Y normalmente nunca le querían cobrar. Ajá. No, se pagaba. Sí. Sí. Por un tiempo. Sí. Se le fueron los choferes. Ajá. Y yo le tenía que manejar. Sí. Y me decía. No más porque eres el dueño del circo, Pancho. Si no, yo te pago lo que me pidas. Le gustaba que yo no entrenaba recio. Ajá, sí. Que entrenaba despacio. Sí. Sí. Sí, si entrenaba tantito alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, cuando no había choferes, yo lo servía de chofer. Ajá. En Guadalajara hubo una temporada que no tenía quien lo cuidara. Sí. Y era indispensable. Sí. Entonces, pues yo lo cuidaba. Sí, sí, sí. Yo le platico a mi esposa. Le digo, yo me tenía que despertar tempranito para tener sus cosas. Lo principal, sus pastillas. Agua, sus pastillas. Y yo esperaba que se levantara. Sí. ¿Cómo hay de gente en el restaurante, Pancho? Ahorita vengo, don Osvaldo. No, está solo. Ya le... Hay una mesa buena para usted. Viva. Sí. Hay mucho niño. No es que no le gustara. Sí, sí. Es que dice que llegaban por abajo. No los veía. No podían tumbar. Sí. Entonces, pues ya... No los veía. Pues, ahora sí que... Pues, llegamos a tener una confianza que aprendí... Sí, claro. ...sus necesidades básicas. Sí, claro. Entonces, por eso también, doña Marilena, que para descanse también, se quedaba conforme cuando se iba conmigo. Claro, sí. Y me decía, Pancho, se lo encargo. Usted solo lleva, usted me lo trae. Sí, doña Marilena. Porque no te creas que... Ya, ya, no... No. Sí. Cada año trabajaba hasta septiembre. Primero de septiembre, vacaciones. Se iba a Estados Unidos. En una ocasión, se fue al Paso, tenía un hotel ahí en Mestardus, sobre la avenida Montaña. Y entonces, todo septiembre no trabajaba. Dice, llueve mucho, Pancho. La gente... Es entrada a la escuela. Sí. La gente... Mejor tú te relajas. Y yo me hago mis vacaciones. Sí. Pero después de que acababa septiembre... ¿Qué pasó? No, Pancho, es que mira... Y sí, ya estoy cansado, Pancho. Tú sabes que no tengo necesidad. No, qué necesidad iba a tener. Sí. Ajá. Era muy bien administrado. Sí. Tus dos abuelos. Sí. Mi abuelita era la que le administraba todo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué querías decir? Pues ya al rato lo convencía. Sí. Tú estuviste en la temporada en que mi papá estuvo en el circo de Capulina y Toño Muñoz. Tú estuviste... Aquí. Cuando se accidenté mi abuelita. Aquí traje el circo yo. ¿Aquí? Por Don Gaspar. Ajá. Para que tu papá cantara. Ajá. Estuvimos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Uno o dos días. Ajá. Y entonces, el circo cuando trabajó un rato tu papá como Toño Muño. Sí. Era un circo de los señores González. Ah, sí. Javier y Alfredo González. Ah, sí, sí. Dos jovencitos. Sí. Entonces, tú no estuviste en lo del accidente. No, yo en esa temporada traía muchos animales. Y no se podía tener las caras. Ah, sí. No se podía. Sí. No le gustaba. Y es que lo traía en la película. Me platicaba que hizo una película. Ajá. Y que le dijeron que un oso no hacía nada. Ajá. Y ching, que le da el... Y sí, vi cómo le rompió en la película. Ajá. Y dice, Pancho, me rompió la ropa. Me habían dicho que no hacía nada. Ajá. Entonces, no le gustó. Sí, no, no, no. Y una de las condiciones era esa. Ajá. Que no hubiera animales. Ajá. Y después yo, pues, pues, ya dejó de trabajar conmigo. Sí. Y pues yo me empecé a rodear de animales. Sí. Y cuando esa temporada... Sí. Ya no andaba a gusto ahí. Ajá. Digo, pues, usted dice, don Gaspar, a ver, ¿a dónde acomodan mis animales? Ajá. Dijo, no, déjame pensarlo. Pero sí. Ajá. No. No, qué no te puedo platicar. Sí, claro. Qué no nos pasábamos. Guau, qué padre. Uy, madre. Le doy gracias a la vida. Por todos los ángulos. Sí. Aprendí mucho de él. Sí. El negocio me aprendí mucho. Sí, sí, sí. Y te vuelvo a repetir. Este, no lo digo yo, lo dice mucha gente. En un tiempecito fui al circo número uno. Ajá. Pero, ¿por qué? Él me enseñó a que había que tener buena función. Claro. No sé si te tocó. Cuando yo estaba niño, en alguna temporada yo anduve por allá, y yo me vestía de capulina de niño. No sé si te tocó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiero, quiero, quiero hacer memoria? Me vestía de capulina y me permitían al final de la función ponerme detrás del telón, me abrían el telón y yo salía y agradecía los aplausos como mi abuelo y me quitaba el sombrero y los aplausos de los cojineros, así y todo. No sé si te tocó porque yo tenía cinco años de edad, no me acuerdo de quién estaba ahí. No tengo la buena memoria por dos razones. Tengo 78 años. Y me dio el famoso COVID. Uy, sí te deja. Y a una persona adulta ya deja secuelas. Y luego me batallo con mi esposa. Sí. Digo, acuérdate que se me olvida todo. Sí, sí, sí. Posiblemente, quiero hacer memoria, pero sí me cuesta trabajo. Sí, si no te acuerdas, pues no hay problema, pero pensé que sí, a lo mejor te acordabas, porque eso hacían las funciones. Bueno, dicen, ahí está el nieto de don Gaspar. ¿Quién? Yo me paré luego para saludarte. Fue casualidad, entre comillas, que estamos aquí todos. Porque queríamos venir, ¿verdad? Toda la semana hemos querido venir y lo dejamos hasta hoy. Dijimos, la última función queremos ir. Y justo estás acá. Sí, me dio mucho gusto saludarte. Ay, igualmente. Ya nomás con que me digas, soy de la familia de don Gaspar. Sí, sí. Mi corazón, mi agradecimiento a toda la familia en Aine en general. No, y darte las gracias, porque yo estaba embotado ese día cuando falleció mi abuelita. Y fue el velor y todo. ¿Yo fui? Sí, por eso. Mi papá me contó que cuando te fue a ver al circo, te dio las gracias por haber estado y muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. No, no. Lo que sí me acuerdo, que llegamos mi hijo Ricardo y yo. Pero, no sé si es costumbre en México, había una fila, bastante fila, para darle el pésame a Antonio. Sí. Y cuando me vio le dijo, no, no, me hizo por pasar la fila y ya me, ya sabes las palabras. Al final de cuentas no hay palabras, no sabes lo que decir. Pero en aquellos años, don Gaspar me platicó que fue a un evento de despedida, o sea, un amigo. Ajá. Y que en lugar de decirle, lo siento mucho, le dijo, muchos días de eso. Ay, muchos días de eso. Esos son de las anécdotas que le he platicado a don Gaspar. No, no, no. Le dijo a mi amigo, dijo, perdóname, no, 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 don Gasparcito, déjalo así. Le iba a decir, oye, cuánto lo siento, discúlpame, no, no. Qué pena. Sí. No, muchos días de eso. Muchos días de eso, no puede ser. Bueno, es que era natural tu abuelo. Le salía natural. Sí. Y después de entrevistar a don Pancho, pude compartir con mi esposa su primera vez en un circo. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola mi amor. ¿Cómo te sientes? Estoy, me siento muy bien. Me siento contenta de estar aquí. Yo, pues la verdad no recuerdo estar en un circo. Para mí es la primera vez, en serio. Para mí es la primera vez. Qué padre que venga Alejandra. ¡Ay, ya está poniendo bueno! Qué padre estar la primera vez de su circo de Alejandra con ella. ¡Qué hermoso! Estoy muy contento y muy feliz de que nos hayan recibido aquí. Sí, muy bonito. ¡Qué bendición! Primero a hablar del circo y ahora a disfrutar el circo. Así es. Mira. Yo quiero decirle a todos los artistas, cirqueros y comediantes que el humor puede volver a ser blanco. Si entregamos nuestras vidas a Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos regala vida eterna y un corazón de niños, pues se necesita de un corazón limpio para crear entretenimiento que realmente sea para toda la familia. ¡Qué hermoso! Subtitulado por Jnkoil